Hola chicos, a mi canal Chicos, soy Soiletson Ya, chicos No, estoy triste, hoy Que es 3 de noviembre 3 de marzo 4, ah, esperen 3 de marzo chicos, y Me fue muy mal, o sea, me levanté Y Me aparecía Mis lentes, yo soy un poco En eso así, descuidado Trato de poner en este lugar, pero Es que hago muchas cosas Que después se me olvida No estoy silente Chicos, es algo Muy frustrante, sin lentes Ves Tengo mi dietria de 4 Y sufro, así que No me sorprendan no ver videos este fin de semana O ver un poco de Menos videos Les quería dar, y va a ser el siguiente Video, específicamente El siguiente video, esperen, hoy estoy Muy mal, o sea, estoy mal de ánimos Mañana yo creo que ya estoy mejor Quien sabe chicos Mañana va a ser un video muy especial Para mis suscriptores Bueno, para mis, ya sabe Solamente a mis suscriptores Video muy especial Mira como amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias!